Hola, hola equipo, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de donde nos escriban Bueno, ya les compartí el link para que puedan registrarse Yo ya hice un depósito de prueba, pero todavía no se me acredita, está en pendiente En el grupo en inglés de Yesam, aparece a varios, se les está acreditando dentro de 5 horas después de que han hecho el depósito Así que voy a esperar y los voy a mantener al tanto Para los que van a ser equipo, les voy a enseñar donde les aparece su link de registro Para que ustedes puedan compartirlo con sus amigos y de esta forma pues obtener un beneficio adicional Se vienen al menú principal que está en las tres rayitas del lado superior izquierdo Y luego acá usted ingresa a su perfil Una vez usted ingrese a su perfil, le va a aparecer acá su información y acá está su link de registro Le va a aparecer a usted su link personal, el cual usted va a compartir a las personas que usted quiere invitar Y le da clic acá en el botoncito azul o seleccione directamente sobre el link y le da copiar Y este es el enlace que usted va a compartir con las personas que usted quiere invitar Y este es el enlace que usted quiere invitar a... Gracias.